Confidentes Nuestro confidente de hoy es actor. Un actor que huye de la actuación o la imitación y trabaja los personajes desde su interior. El miedo a sobreactuar le impulsa a vivir. Le han derrotado la bienvenido. Tengo que darte la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. 2008, ¿tu número de la suerte? Bueno, más que de la suerte, no sé. Yo creo que un año intenso. Un año intenso y muy bonito. Tanto como la suerte, no sé. Soy consciente de que igual no se vuelva a repetir un año así. Y que ha sido el año de mi catapulta o lo que sea. Pero no sé, no sé. No sé cómo llamarlo. Buena Pedit, La Máquina de Pintar Nubes, Sorión Perfectua, Sugal de Contúac. Cuatro películas, todas en un mismo año. 2008, ¿se lo pediste a los Reyes Magos? Sí, Reyes Magos, a Lo Lenchero, a Dios y eso que no creo. A todo un poco. Sí, sí, sí. Bueno, ha salido. Durante cuatro años jugaste en las categorías inferiores del Athletic. Eso te impedía seguir una formación teatral. Así que hubo que decidir. El resultado lo sabemos. ¿Ha decidido la pena dejar el fútbol? Sí, sí, sí. A mí el fútbol me dio momentos muy buenos. Muy, muy buenos. Y claro, yo pasé muchísimos, muchísimos años jugando a fútbol. Pero, no sé. El fútbol como la interpretación hay que hacerlo con pasión. Y si no tienes pasión ya por algo, es absurdo. Es absurdo seguir. Y bueno, el Athletic, más que decidir yo irme, ellos deciden cuando te vas. Ellos son los que te dicen, hasta aquí. Pero para mí no fue una decepción. La vida final son fases o lo que sea. Y fue una fase que terminó muy bonita. Yo la recuerdo con mucho cariño. Pero por otra parte también fue alivio. Porque me quitaba mucho tiempo y no podía hacer lo que yo realmente quería que es esto. Te hicieron un favor. Gracias a eso has podido hacer todo lo que has hecho hasta ahora. No sé, sí, favor. Pero bueno, no sé. Yo lo recuerdo como algo bonito, pero... Pero no, no sé. Tampoco lo añoro. ¿Qué hubieras hecho si estuviéramos en el año 1974? ¿La decisión hubiera sido la misma? Jo, no sé. No lo sé. Igual las circunstancias que vivía Mateo y tal, igual sí que la solución hubiera sido huir. Pero no lo sé, no lo sé. La máquina de pintar nubes está ambientada en ese año, en 1974. En ella interpretas a Mateo, que es un joven con grandes dotes artísticas, pero decide una profesión que le da más dinero. Deja los cuadros por las paredes de las casas. Muchísima gente se ha visto identificada con tu personaje. Eras además un chico que se quería ir de Bilbao, quería escapar. Eres un chico de hoy representando lo que muchos fueron ayer. ¿Tú qué idea tienes del Bilbao entonces? No sé, yo creo que era un Bilbao gris. Un Bilbao gris, pero también entrañable. También la situación política era complicada. Entonces yo creo que, no sé, hacía... No sé, la situación política dominaba un poco la situación de Bilbao. No sé, ahí se vería. Bilbao era un sitio de fábrica, un sitio oscuro, un sitio más tenebroso de lo que es hoy en día. El Bilbao de ahora no tiene nada que ver con el Bilbao de entonces. Solo un poco Cerrozauri, que es la zona donde rodamos, y poco más. ¿Te has preparado de alguna forma el personaje? Lo digo porque es una época muy diferente y para nosotros es inconcebible. No había teléfonos móviles, ni ordenadores, ni tantos canales de televisión como teníamos ahora. Solo había uno. No, pues más que nada ponerme las manos a Hitor Mas y de Pacho, que tenían muy claro lo que querían con el personaje, con la historia. Pero si tienes a dos directores que lo tienen tan claro, que son tan buenos, es que es muy fácil luego ponerte y hacerlo y tal. Y aparte, pues eso, escuchar música para más o menos de esa época, para más o menos saber qué es lo que se llevaba o leer, yo qué sé, libros de esa época. No sé, bueno, libros sobre la época. O ver la televisión que se hacía en esa época. Un poco para más que nada saber el tono. El tono de inocencia que había en esa época comparado con el de ahora. O sea, que te habrás aturado a escuchar a Marisol, Fórmula Quinta, Nino Bravo. Sí, sí, sí. Pero te sirve, ¿eh? Te sirve, parece que no, pero te sirve. Está muy bien. Y cuéntame cómo pasó, ¿también ha sido algún referente a la hora de preparar el personaje? No, si no, algún referente no. A Hitor. Hitor Maszo fue el que me enseñó las pautas, el que me dijo cómo quería que fuera su Mateo, que al final es una creación suya y de Pacho. Y Pacho se dedicaba igual más a planos o llevaba más la parte técnica, no sé. Tenía más en la cabeza todo cómo lo quería, ordenado. Y Hitor era más con el actor, el trabajo igual con el actor. Y no, pues fue seguir más o menos lo que él me decía. ¿Cuál es tu escena favorita a la película? ¿Mi escena favorita? A mí me gusta la despedida de mi hermano. Cuando me voy yo para Francia y tal y le digo que, me digo una frase muy bonita que es que pinta las cosas como las veas, no sé. No te preguntes nunca cómo deberías pintarlas. Píntalas como las ves y se acabó. Y me parece muy bonito, ¿no? Que al final nos ponemos problemas donde no los hay y los buscamos, cuando en realidad, cuando uno hace las cosas de corazón o como él las ve, van a estar siempre mucho mejor porque van a ser más desde dentro. Claro, porque tiene que ser duro, ¿no? Para una persona altónica querer pintar y no diferenciar los colores. Entonces, sí, tiene que ser muy jodido, muy jodido y sobre todo muy triste incluso, ¿no? Decir, hostia, es que no, no puedo. Hay una escena de la película muy bonita que le dice el que hace de mi hermano, Wingen, a Gracia, a la que hace de mi madre, y dice, es que ¿de qué color son los labios, amas? Y es que no lo sé, no lo sé. Y me parece una historia muy bonita, ¿no? Una escena muy bonita que define cómo es ese personaje, esa tristeza, esa cosa de decir, esa impotencia de decir, es que no puedo hacer muchas cosas porque no sé cómo son, no veo lo mismo que tú estás viendo. El cine español no sería lo mismo sin el contenido erótico, aunque sea un simple desnudo. Tú te desnudas en la película, ¿te costó hacerlo delante de las cámaras? No, la primera vez sí, la primera vez sí, porque claro, en la película no se ve, no se me ve entero, se me ve solo por detrás y de, bueno, y delante, pero de aquí para arriba, o sea, no se ve nada peligroso. Pero claro, el equipo sí me veía. Entonces la primera toma sí que era un poco tensa de, pero luego ya cuando llevas cinco o seis y dices, bueno, ya te olvidas y estás más a interpretar que al otro. O sea, no, y tampoco te sientes juzgado ni, no sé, es trabajo, es como, no sé, como si te dan una escena de, yo qué sé, de cama o de matar o de, no sé, no sé, es parte del trabajo. La máquina de pintar nubes es una película muy emotiva, pero tiene ciertas pinceladas de humor. De hecho, a ti te gusta muchísimo la comedia. Esas pinceladas de humor, sobre todo, son tuyas junto a Ciro y Luis Agasti. Sí, sí, sí. Sí, no sé, me parece que es el toque bonito, ¿no? Que siempre es una película profunda y tal, pero que el momento que igual está más en profundidad rompe con un toque cómico de decir, porque al final la vida es una tragicomedia, ¿no? Y la máquina es una película de sentimientos, de cosas que pasan en la vida. Yo creo que está bien eso, porque tampoco es un humor este de brocha gorda o súper exagerado que rompe con el tono, no, es un humor de lo cotidiano, ¿no? De los pequeños malentendidos de lo cotidiano, de, no sé, de los pensamientos que tenemos todos y, no sé, está muy bien. A mí me parece que rompe un poco con el estilo de la peli y, no sé, y le agiliza también. Comenzaste a estudiar interpretación en la Escuela de Teatro de Getcho. Te está molestando la mosca todo el rato. Sí, hay una mosca así muy peligrosa. Sí, comenzaste a estudiar interpretación en la Escuela de Teatro de Getcho, donde siguen el método de Stanislavski, que consiste en no imitar ni actuar, sino meterte en la piel del personaje y sentir como él. ¿Qué ejercicios utilizas para sentir esas emociones? Bueno, yo no soy muy prométodo. En Getcho dábamos William Layton, que es una rama del Stanislavski. Y yo no soy muy prométodo. Hay otros que sí, que lo siguen a rajatabla y eso de sentir y tal. Yo creo que al final lo de sentir o meterte en la piel de, lo que tienes que hacer es transmitirlo. Pero sentir y tal, tú puedes llorar, reír, enfadarte y no sentir absolutamente nada. No sé, es un tema de intuición o lo que sea. Respeto a los actores de método y tal, pero yo no sigo, he dado método, pero no lo sigo para nada. Para nada, para nada. Porque puede ser muy peligroso. Hay personajes muy duros y muy sufridores. Sí, sí, sí. Y aparte que si tienes que hacer de Yonki no hace falta meterte picos. Y si tienes que hacer de Drácula tienes que dormir en un ataúd. O sea, me parece que está bien un proceso para la investigación del personaje, que es necesario. Investigar las causas, las razones, todos esos motivos. Pero no hay que llevarlo nunca más allá porque es peligroso. Es peligroso y es... Y para mí he equivocado, erróneo. Llevar, no sé, actuar desde ese punto de vista. De sufrir, de sentir tanto, de... No sé. Mientras lo transmitas, no hace falta que tú lo sientas. ¿Historia perfectua o la felicidad perfecta es una película dura? Sí. Sí, es una película de trata del conflicto vasco. En la época de los 80, cuando Eta mataba traficantes y tal. O sea, no es diferente ahora, ¿no? Y sí que es una historia dura de cómo el terrorismo puede dejar en las víctimas o en la gente que ha presenciado los asesinatos muy de cerca, puede dejar huella de por vida. A la persona, a la víctima y a la familia, amigos, etc. Sí. ¿Cómo te metiste en tu personaje? Pues, ¿cómo me metí? Pues, también viendo películas de la... Empecé a ver La muerte de Miquel o Ander et Ayul, estas películas que se hacían en los 80 sobre el tema de Eta y tal. Y empecé a ver cómo interpretaban ellos, como, pues, Imanol Arias o Isidoro Fernández, todos los actores, como, no sé. Claro, porque yo a mí me pillaba también muy lejano. Yo en esa época había, acababa de nacer. Entonces, más o menos, como, no sé, no sé. No sé cómo explicarlo, no sé cómo lo hacían ellos, porque tampoco, no sé. Yo quería hacer una especie de, no de homenaje, pero de, no sé, basarme en sus interpretaciones para hacer la mía. No sé cómo decir, tampoco imitación, ¿eh? Pero más o menos cómo hacían ellos los gestos, que tampoco hacían, son actores muy, no sé, muy sobrios, no hacen nada de más y tal y tampoco. Y eso, no quería llevar el personaje porque fuera un poco cabrón, no quería hacer la caricatura del cabrón, sino una persona normal, pues, que tiene una serie de objetivos prioritarios en la vida. Como es el caso de mi personaje, ¿no? Que su objetivo es, en ese momento, pues, la libertad de buscar y lo que sea. Y tampoco llevarlo más allá ni pintarlo como un malo, porque no es un malo, simplemente es un tío que defiende sus pensamientos. Y querías eso, no caricaturizarlo, hacerlo natural y... ¿Cómo se te da la cocina? Mal, 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 mal. En su calde contúa nos enseñaron a cocinar, estábamos ahí picando cebolla y tal, pero mal, 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 mal. En su calde contúa, que ha sido traducida como Secretos de Cocina, por fin una comedia. Por fin, sí, 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 claro, yo, los primeros test que hice eran como dramas, bueno, menos la máquina que tenía toques así, toques incómicos, pero era drama. Y su calde contúa que es una comedia disparatada total, o sea, en la que estamos todos muy arriba, muy arriba en el sentido de muy... No es naturalismo, no es... es casi... este cine francés que se hace, tipo la cena de los idiotas, tipo... no sé, todo muy elevado. Y es una comedia disparatada muy divertida, yo creo, muy, muy divertida. ¿Eres el guaperas de la película? Sí, bueno, eso pone el guión, pero luego... sí, el guión yo cuando lo vi dije, hostia, hay personas que ponían el guaperas, y bueno, me ha tocado esto, pero no... sí. ¿Te costó trabajar en euskera? No, no, porque yo siempre estudia en euskera. Hombre, siempre... claro, yo no tengo... yo no suelo hablar en euskera el día a día y tal, pero bueno, no sé, desde pequeño y tal, y... no sé, una vez que te pones el guión y tal... Más que nada, lo que me costó fue las entonaciones, o... en algún momento dado, o el pronunciar la TZ como se hace en Ipuzkoa, que es diferente a la de aquí, esas cosas. Eso te iba a comentar, porque la diferenciación de Vizcaya y Ipuzkoa en cuanto a la... no solo TZ, sino la Z, la S, la X... Pero bueno, al no ser el único guipuzkoano, o sea, al no ser el único vizcaíno, también estaba Miquel Lozada, Gálder Pérez, que son también de aquí, entonces también tenían un euskera más parecido al mío. Y luego Bárbara y Chíber y Sidoroto, pues tienen un euskera más de Ipuzkoa, se nota más.